¡Laco, guay, chus, baja, canilá, ché! ¡De vuestra traición! Que la cumbia se comodifica y se blanquea, ya es como ahora es socialmente aceptado, ¿no, güey? Yo siempre lo he platicado fuerte y quedito, ¿no? O sea, mi papá era sonidero, aquí no se escuchaba otra cosa, güey, ¿no? Y mi papá vendía discos, güey, y eso era chido, ¿no? Porque, a veces ya te conté que también así llegó mi primer acercamiento al escano. ¿No? Vendía discos, güey, y entonces pues igual y sí, ¿no? Se escuchaba desde las jilguerillas hasta todo, pero pues como tal, güey, cuando conectaba el audio, güey, pues era sonidero, ¿no? Entonces pues escuchaba pura pinche cumbia y salsa y matanceras, ¿no? Porque aquí este pinche barrio ha sido bien matancero desde siempre, ¿no? Tiene como mucho esa escuela tepiteña, ¿no? Incluso más que la cumbia, creo que era más pesado aquí la matancera que la cumbia, ¿no? Aunque pues obviamente, ¿no? Por obvias cuestiones, pues siempre se tocó más cumbia. Entonces, entonces sí, güey, sí, sí era como que estaba ese pedo, por ejemplo, en mí, ¿no? Pero también, este, pues yo en ese afán de en ese tiempo sentirme rebelde y todo este pedo, güey, pues también en cierto modo sí se creó, o sea, siempre me gustó una que otra rola, güey, o algo así, ¿no? Pero como tal que fuera clavada en la cumbia, pues no, eso es ya de poquitos años para acá, ¿no? Entonces ya hasta que se vuelve cool, lo que en otros tiempos no era cool, güey, pues ya, ya nos gusta la cumbia, ahora sí a todos, ¿no? Pero pues en ese entonces sí estaba cabrón, ¿no? Pero. Y pues no sé, a mí sí me ayudó, ¿no? Pero no, güey, el día. Ajá. El día que vea a la banda Frisita escuchando Cumbias Villeras ese día sí sabré que la cumbia ya se perdía. Pues no falta. Creo que es un. No falta mucho, güey. Pero es un subgénero que creo que no, güey. Es muy. Sí, sí, les va a entrar, güey. Sí, porque es más puerca, ¿no? Porque es más puerca, güey. Es más como esta lírica del trapo, del reguetón, ¿no? Como que más pesada, más de barrio, güey. Sí, güey, pero no, les falta poquito, güey. No más falta que llegue como que un blanquito a hacer un par de rolas. Sí, a huevo, güey. Falta que llegue un blanquito, una blanquita, güey, a hacer un par de rolas, güey. Y ya, güey. Vamos a terminar hablando de cumbias, güey, en vez de reggae, güey. Bueno, sigamos con el reggae, güey. Yo soy la fucking cumbia. Llega, este, tanto mezclarse el reggae también, güey, que pues hay. Ah, claro. Güey, güey. El reggae. El reggae es una música a la que le puedes poner cualquier cosa. Y la cumbia se lleva también con casi cualquier género, güey, que está chido. Eh, comentario. Creo que tiene mucho que ver el contexto contestatario, pararse banderas y, claro, socialmente. También la banda te orilla a ser true, pero con el tiempo te das cuenta que es el personaje, claro. Y pues lástima por esas cumbias que no se bailarán por andar de roquerito a huevo. Crecemos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.